Desde muy temprano se posicionaron en un sector de la calzada Roosevelt, comenzaron a parar a los motoristas y escuche bien, porque en la primera hora de operativos lograron contabilizar a 60 motoristas que no portaban licencia de conducir. La otra cara de la moneda es que las personas se estaban quejando por la fluencia vehicular. ¿Qué dicen las autoridades de todo esto? ¿Cómo va el recuento? Por supuesto, Carla Mejía tiene ya la versión con el portavoz de la Policía Nacional Civil. Carla, buena tarde, vamos contigo, adelante. Así es, muchísimas gracias Diana, muy buena tarde. Justamente esta mañana se pudo ver de los operativos que realiza la Policía Nacional Civil, esto para verificar los vehículos, tanto motocicletas como carros. Pablo Castillo, vocero de la PNC, nos va a comentar cómo se inició este operativo, a qué hora y qué es lo que han logrado hasta el momento. Gracias Carla. La Policía Nacional Civil desde las 5 de la mañana de este día ha instalado un operativo entre 9 y 12 avenida de la Calzada Roosevelt, el cual tiene como finalidad responder a las denuncias que se han colocado por parte de vecinos en donde han sido víctimas de asaltos por personas que viajan a bordo de motocicletas y en los distintos semáforos aprovechando la hora pico del tránsito vehicular. Es necesario instalar este tipo de operativos, los cuales se vienen haciendo desde el 2 de febrero con diferentes comisarías y unidades especializadas en la zona 21, en la zona 18 con operativo relámpago y este plan denominado Operación Harley, que tiene como finalidad poder requisar, identificar y tramitar las solvencias correspondientes a todas las personas que circulen en motocicletas en el área en donde se esté ejecutando el operativo. El día de hoy pues tocó en esta dirección de la Calzada Roosevelt, posiblemente mañana sea una dirección distinta y así sea sucesivamente en la semana y lo que se pretende es impactar en la presencia policial para prevenir la violencia y el delito. Son más de 200 infracciones las que se han colocado este día por parte del Departamento de Tránsito y un número similar también por parte de la Policía Municipal de Tránsito, ya que tenemos este operativo de forma integral. Policía Nacional Civil con todas sus unidades especializadas de investigación criminal, inteligencia policial, expertajes, también MI3 para poder identificar a través de las huellas dactilares a los pilotos y también la Policía Municipal de Tránsito que nos está apoyando con el tema de las infracciones para toda aquella persona que no lleve licencia de conducir, tarjeta de circulación, el respectivo casco o que quebrante alguna norma establecida en el reglamento de tránsito, pues serán sancionadas como corresponde. Pablo, ¿qué se le puede decir a las personas que en la mañana pues algunos se quejan porque esto también implica congestionamiento vehicular? Algunos tuvieron que bajarse del bus, caminar porque decían de que era un operativo a grandes masas, algo así lo mencionaban por el hecho de que es en la Calzada Roosevelt un lugar donde circulan miles de vehículos. Efectivamente tenemos que tomar en cuenta de que la carga vehicular de nuestra ciudad es bastante grande y que día con día ha ido aumentando y esto pues definitivamente al tener operativos de esta índole que son necesarias y que han sido solicitados por los mismos guatemaltecos también son las repercusiones que se deben de tener, pero al final es una cuota mínima que se va a pagar de tiempo en comparación a la seguridad que se va a obtener producto de estos operativos. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que esto también es basado en las denuncias que se han hecho de lugares específicos donde se cometen asaltos, tanto por personas que van conduciendo una motocicleta, sino también por un vehículo y que a la vez pues dañan a las personas o no solo las asaltan, sino también a veces las asesinan. Continuamos contigo, Diana. Efectivamente, Carla Mejía nos mostraba justamente lo que decían las autoridades, que estas fueron las acciones porque los guatemaltecos están cansados de los robos que ejecutan estas personas que se trasladan, muchos en motocicletas, pero los guatemaltecos jamás estamos contentos con todos y hay muchos que se quejaron porque llegaron tarde a su trabajo, se generaron largas filas y el transitar vehicular desde las primeras de hoy, en una palabra, fue espantoso. También tenemos la recopilación, ¿cómo se quejaron los guatemaltecos? Vea. Mi opinión personal es que está bien, que si queremos un poquito de seguridad está bien, ¿verdad? Pues estuvo excelente porque necesitamos mayor seguridad, ¿verdad? Más los motoristas, que hay unos que lo usan solo para asaltar y delinquir en toda la ciudad, ¿verdad? Principalmente la calzada Roosevelt, que es un foco donde más utilizan, ¿verdad? Bueno, me parece que está bien lo que están haciendo. ¿Siempre transita por acá? No, de vez en cuando. ¿Cómo ve la seguridad o inseguridad que hay en la calzada Roosevelt? Ve mal está, la verdad que sí, porque cada día o cada rato pasan tantas cosas que pasan por aquí también, ¿no? Muy bueno, la verdad estuvo correcto, la verdad fue algo que nos tomó de sorpresa a todos, aunque fue un poco complicado por todo lo del tráfico, pero creo que puede dar muy buenos resultados si siguen así. Sí, está bien que se pongan las pilas porque mucha delincuencia, y nos afecta a todos. ¿No le complicó a usted la salida de su casa o el esperar bus acá en esta área? Tengo como una hora de estar por aquí. Es que está difícil la situación con esa delincuencia que hay, ¿verdad? Entonces, nos afecta a todos. Según datos preliminares, mire, alrededor de 800 motoristas se les hizo el alto, alrededor también de 60 se les encontró que no llevaban la licencia de conducir. Se aplicaron varias multas y, por supuesto, también se decomisaron diversas motocicletas.